Así canta, con sentimiento, la santiaguera por siempre, Elba Castillón. A gozar, Pelagia Vivas, Nancy Machacuay, Saúl Lázaro. Y con la orquesta, Super Sonido de Huancayo, de Bernardino Serva Caballo. A gozar, Pelagia Vivas, Nancy Machacuay, Saúl Lázaro. 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 En el barco y allá yo la cambiamos, a rastrosa y a peta, borra y cumbia. Por allá, cuando yo la cambiamos, a huaca, allá de la puño, mucha. Así Walter, Silvia, Roberto, Vilma, por Cayet de Santa Bárbara. ¡Santiago, muy un día, tú subo ya, a su prisa y al pantu, obviá, cruza! ¡Sanso, cantante ya, gai, guliana, a rastrosa, tono y tú, y gai, camay! ¡Santiago, muy un día, tú subo ya, tú subo ya, a su prisa y al pantu, obviá, cruza! ¡Sanso, cantante ya, gai, guliana, a rastrosa, tono y tú, y gai, camay! ¡Para los hermanos Alejandro, Esteban y Eleuterio, siempre por Santa Magdalena, canipato!